La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia se coloca al centro del redondel Con el palito en la mano le tienes que dar muy bien Y si fallas en tu chance dale, 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 dale otra vez Quimbo, 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 quimbo ¡Ay, Dios! ¡Quimbo! ¡Quimbo ya! ¡Quimbo! ¡Quimbo! ¡Ay, quimbo, 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 quimbo. ¡Dale! ¡Dale!